Yo soy de Dajabó y conozco perfectamente la cooperación japonesa construyó del lado dominicano un desvío del río Masacre para beneficiar a los productores de arroz en Dajabó. Haití tiene los mismos derechos que nosotros de disfrutar del agua del río Masacre. Es una barbaridad en lugar de contribuir a que se produzca más agua, a luchar contra la deforestación que hoy se quiera enfrentar el problema, enfrentar el problema confrontando al pueblo dominicano y al pueblo haitiano. La unión es la fuerza. Patria es igual que soberanía, que libertad. No podemos enfrentar al pueblo dominicano y al pueblo haitiano. Esa es una barbaridad de un gobierno ilegítimo como el de Moïse, que trata de hacer esa operación en Dajabó para contribuir a desviar la atención que tiene el pueblo haitiano cuestionándole su legitimidad política. Eso es una barbaridad. Nos oponemos a eso. Lo que debemos de contribuir a que se produzca más agua. El río Masacre, aunque nace en el pico por allá por Loma de Cabrera, es un río que entra y sale a la frontera. No es un río realmente divisorio, porque la mayor parte de sus causas lo hace dentro del territorio dominicano. Esa es una parte. No se puede permitir que las aguas del río Masacre se desperdicien en la laguna de Manzanillo, en el mar de Manzanillo. Ahora, lo que quieren cuestionar, deben de cuestionar a la antigua gobernadora de Dajabón, que secó la laguna de Saladillo, a donde era que desembocaba el río Masacre, y la convirtió, secó el pantano, la laguna de Saladillo, que era el río Masacre que la alimentaba.